Bueno, mirad, vamos a enseñar porque, bueno, nos sospechábamos de que había algo que nos faltaba y mirad dónde está el Boomerang. Hemos estado jugando mientras fuera de grabación y hemos vuelto atrás para que lo vierais. Porque además, según parece ser... Aquí, mirad, aquí está el Boomerang. Boomerang que lo podemos haber cogido al principio del juego. Bueno, miento, porque... Mirad. Miente, miente. Si no tuviéramos la lupa, no veríamos a nadie aquí dentro. O sea, ya tenemos la lupa, ahora sí. He encontrado una cosilla muy útil tirada en la playa. Si quieres te la cambio por lo que tengas asignado a X o Y. Sí. Si te animas con el truque, pulsa X o Y o da la B si pasas del tema. Ah, eso no puedo afectarlo, pero seguro que tienes otra cosa, ¿eh? Ah, por lo que tengas en X o Y. ¿En X o Y? Qué raro, ¿y por qué quiere cambiarlo? No, 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 no. No, 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 no. Vale, lo que quiere es la pala. Y nos da el Boomerang. Y entonces para recuperar la pala... ¿Sí? No lo puede vender por 300 rupias. Trato hecho. Vale, entonces ya, claro, ahora sí tenemos... El Boomerang. El Boomerang, aquí está. Que el Boomerang es, la verdad es que es muy práctico. Pero claro, es verdad que aquí ya... Bueno, es parecido un poco al... ¿Al gancho, ¿no? Al gancho, sí. Oye, ahora puedes romper eso. Y ya tenemos mucha fuerza porque con el traje rojo tenemos mucha fuerza. Tanto que mira. Y si elegíamos el traje azul no podríamos hacer eso, ¿no? El traje azul lo que nos da es que nos hacen menos daño. Bueno, gente, pues nada, hasta luego. Adiós.